La experiencia ha sido inolvidable, para mí ha surtido un efecto no solo a nivel de conocimiento sino también espiritual, porque bueno, son muchas las sensaciones que se contrastan, que se perciben en este lugar con un hombre considerado santo y que creo que es digno de admirar el hecho de que un pueblo, una comunidad como esta, siga luchando por sus derechos y además de luchar por los derechos a poder confesar su religión, también su derecho a defender su integridad y sus valores. La experiencia ha sido gratificante, placentera, en el sentido de una unión de pueblos, de una gran diversidad en la que todos hemos estado aprendiendo básicos fundamentos del Islam y de cómo poder aplicarlo en un mundo más tolerante, más abierto y más diverso como en el que nos encontramos. Tratan bien a todos, incluso a los que no pertenecen a la comunidad, nos hacen sentir muy bienvenidos, son muy hospitalarios, así que estoy muy contenta. Y si te lo dicen algo, te lo dicen bien, con mucho amor, así que no, nada que ver con un extremismo y un fanatismo que vemos en las noticias de los musulmanes. La comunidad asmadí es una comunidad particularmente muy pacífica, que pregonan eso, la paz. Lo primero es la gente, la caballerosidad, la amistosidad de la gente, el respeto a esto que estoy diciendo, de que yo no soy musulmán, y entonces esto en vez de generar ninguna clase de rechazo, al contrario, le genera un poco de agradecimiento, de que se pueda extender el conocimiento del Islam a personas que no tengan la intención necesariamente de ser musulmanes. Entonces esa situación de apertura que se ve acá, la verdad que creo que es muy estimulante y debería ser un ejemplo para todos. Es la primera vez que he tenido la oportunidad de estar aquí, de conocer vuestra comunidad y la verdad es que me llevo una grata satisfacción por este ejemplo de convivencia, nos han acogido muy bien y me ha sorprendido muchísimo la gran capacidad de organización y el gran voluntariado que se ha ejercido aquí por toda esa red de voluntarios que han hecho posible el desarrollo de la programación. Me ha gustado mucho el discurso de su santidad, lo he podido escuchar y la verdad es que son palabras que de verdad podrían ser aplicables a un premio nacional o mundial de la paz, porque son palabras de verdad que llenan, que reconfortan y yo a pesar de ser de una religión diferente, pues también me llevo ese mensaje y he recogido sus palabras. Me he quedado fascinado, es un encuentro de cultura extraordinario, de personalidades, de religión, de vivencia, de amor y de la Sollón, me he quedado muy impresionado, creo que hay una organización tremenda. Aquí no he oído absolutamente ninguna palabra de acusación ni de desprecio por nadie ni por nada y eso es muy interesante. El mundo musulmán, que es exactamente el mundo Ahmadiyya que hemos visto, no tiene nada que ver con la idea que se está transmitiendo del mundo musulmán como un mundo belicista, como un mundo guerrero, como un mundo... No, es un mundo pacificador, es un mundo, siempre el término Islam viene de salam, que significa paz, por tanto es todo lo contrario y aquí se ve esa realidad del mundo islam. Gracias. 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 Gracias.